Las bolsas de Asia, encabezadas por los parqués de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes siguiendo las caídas globales de la semana pasada y ante los temores a que se desate una recesión en Estados Unidos. El Nikkei se precipitó al cierre de sesión un 12,40%, su segunda mayor caída histórica, arrastrado, además de por el pesimismo alrededor de Estados Unidos, por el fortalecimiento del yen, fomentado por la última subida de tipos del Banco de Japón. La bolsa de Seúl, por su parte, cayó este lunes un 8,77% al cierre de las operaciones y, al igual que el resto de las otras bolsas asiáticas, se ha visto afectada por las caídas con las que cerró la semana pasada Wall Street a raíz de un preocupante informe sobre la situación del mercado laboral estadounidense en Estados Unidos en julio, que hace pensar en una posible recesión. En Taiwán, el principal índice de referencia de la bolsa de Taipei, el Taiex, cerró hoy con una bajada del 8,35% tras perder 1.807,21 puntos, lo que marca el mayor descenso en una sola sesión en su historia. Las tecnológicas isleñas, arrastradas por las estadounidenses, fueron las más perjudicadas. En menor medida, las bolsas de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen también permanecían en números rojos este mediodía, con caídas inferiores en general al 3%, pero que fueron agudizándose a lo largo de la jornada.